¿Qué opinas de esto es guerra? Creo que es un programa de entretenimiento que satisface a muchísima gente y las satisface, las fanatiza incluso. Me parece que mucha gente que opina de esto es guerra no ve esto es guerra. Yo veo las repeticiones por lo que pasamos en la sección de espectáculos en el programa de la mañana y me parece bastante sano, sanote. Es una competencia muy orientada a lo físico, ¿no es cierto? Pero, digamos, es para jóvenes, los horarios también tienen que ver con los públicos objetivos que hablábamos, ¿no? Es para jóvenes de cierta edad, ¿no es cierto? Yo no me gastaría... ¿No crees que embrutece, como dicen, que sale gente que confunde el archipiélago con un animal y que también... Bueno, pero sale... Y que erotiza. Una cosa que hablan mucho es que hay una cuestión erótica muy fuerte. Vamos por partes. Eso que decías sobre las respuestas equivocadas lo hacen a propósito. La gente no se da cuenta que es a propósito. Están burlando entre ellos mismos. Es como si tú jugaras, no sé, charada o esos juegos antiguos. O sea, tú crees que esa salvajada de archipiélago no... fue a propósito, ¿no fue a propósito? O sea, es a propósito de parte del productor. Ah, ¿qué? ¿No es cierto? ¿La persona que dijo esa salvajada sabe lo que es un archipiélago? No sé, pues si sabrás o sabrás. Tendré que meterme en su cabeza adentro para saber. Pero lo que sí es cierto es que al final, por ejemplo, de ese bloque, sale Matías Brivió diciendo la respuesta correcta. Entonces, más bien, al contrario, es educativo. No voy a decir que todo el problema es educativo, pero esa parte que dicen... Yo he visto que Matías Brivió sale diciendo cuál es la respuesta que se debió decir.